y el solecito perro el gerente arreglo el sexto el viejo hay quedado para la chingada pero te pasas de ver por qué no compras un sexto pues si tenemos más esto pero el gerente se dio la tarea de arreglarlo y quedó bien chingón toda esa raza que que me dio respuesta sobre los motores de diésel y gasolina muchas gracias este sí sí tiene un poquito conocimiento que eran más más ahorrativos pero siempre es bueno escuchar una segunda una tercera opinión y referente a los a las frutitas esas o verdurita o no sé cómo se llaman de esas de monte los torahuis o los talayotes y yo no lo conocía me lo regalaron ayer y pero hay mucha gente volada que más que nada la gente de los ranchos que conocen de ese tipo de de frutos pues ahí en caliente muchas gracias a toda esa gente que respondió a esas preguntas la mañana no está rindiendo no nos está rindiendo no nos vamos bien voy a ponerlos los placosos ¿por qué? para protegerlos en medio del sol ¿qué perro se te mira esa camisa gerente wey? no sé como que ese color está a tu color de piel wey sí mo ¿así? ¿te gusta andar rosado wey? no hombre ¿eh? ¿por qué no? no o sea de rosas pues ah de color rosado sí wey sí wey sí wey ¿hay que mandar un saludazo no o qué? un saludo para Katy le mando un besito tómala un saludo para don Luis un saludo para doña Malibia para César para el mayo para el niño gordito de Julio para el Damián un saludo para toda esa gente un saludo para Sonia la muchachona Sonia la chica o la grande la chica la chica baby oye no fuiste a los tacos ayer sí wey ¿y no te habla Sonia? ahí estaba pero como amigo y man luego que más le hace mandar un saludo no más no más hijo mande ¿tú qué crees wey? yo digo que estén todos los simples empleados o que haga falta alguno el Wilfer se me hace que no vino ¿tú crees wey? no me han llamado y ya son las nueve veintitantos no yo digo que no debe de estar el hotel ojalá te voy a poner pa eh pero no primero le cortas mi chavo cortale mi chavo le cortas ahí está verga ya estás aprendiendo hijo ya va a ser el fotógrafo ya profesional ya ¿tú qué crees? ¿que estén o que no estén? yo digo que no estén falta el JM a ver vamos a ver yo yo que sí ande pinche me des cincuenta pesos ¿no? te gané la apuesta wey porque así está mira ahí está mi mamá está el cocinero está el Horacio wey ¿saben quién es el que falta? el compadre wey ah no? ah no sí el compadre fue el compadre cortale mi camaleón una lengua una lengua para toda la banda catumare mañoso hasta la fecha yo estoy bueno aprovechando ahorita el espacio que vinimos aquí a comprar el hielito quiero mandar un saludo muy especial para mi compa Leonardo Urias Beltrán y su familia este que ahí nos ha estado mandando unos mensajes ahí por el Instagram por el Whatsapp ahí están los saludazos mi compa para que vean que no que no era puro cotorreo hay que dar los saludazos y muchas gracias por ver nuestros videos y ahí quedaron los saludos pendientes con usted la mañana en la carrera montercito lo vamos a llevar el tío ahí el tío al que guarulis a ver si lo encontramos ahí en la gasolinera vamos a echar combustible ahorita y a ver si lo miramos ahí el viejón y muchas gracias a toda esa raza que miren nuestros videos que nos han apoyado y ánimo y la mañana en la carrera en dominguito dominguito familiar esperemos que haya movimiento ahora ha estado tranquila ha estado tranquilo ya es que les comenté ayer de que pues es que temporada bajona en las cuestiones de comercio de ventas y todo ese rollo pero pues gracias a Dios no ha habido necesidad de descansar a nadie no ha habido necesidad de descansar a nadie este ha habido chambita y y bendito Dios que rollo manda saludos wey saludos para estar aquí vítate la máscara wey para que te miren wey que tan guapo para toda la clica el marisco es de la antena mierga viejo que onda de parte de quien de parte de quien de parte de Jesús Ángel del famosísimo Jesús Ángel que onda viejo nada puro de chambiar ¿te quitaste los frenos wey? no pero no ya la gente me regaña que si que rollo que por qué pasó con el tío güerule que si salimos mal que si que si quien la hizo de pedo y la verga y andamos lo que pasa es que hay que vacacionar a veces y pues hay que descansar también pero hay todo el cien y pasadito el tío güerule a la orden afirma un afectuoso saludo claro con todo cariño aquí para los plebes que nos acompañan en el facebook en todas las redes sociales un saludo a toda la raza para toda la raza de redes sociales para toda la gente que nos mira para la familia para los parientes para todos un afectuoso saludo de parte del güerule y el tremendísimo gerente y el tremendísimo Alex aquí estamos a la orden marichería el antena ahí quedó ánimo yo creo que está dormido tío échale una quina ya dijo ahí está el tío güerule ahí está el tío güerule al millón claro lo están calando ¿eh? lo están calando vamos a hacer un tiktok ¿te acuerdas cuando hacíamos un tiktok? es cariño la máxima alagancia oye ahorita me hablaron unos clientes fans son del otro lado me dijeron oye Alex habrá chance de que me traigas unos mariscos aquí por la carretera dice lo que pasa es que venimos de Estados Unidos vamos con rumbo a Guadalajara y queremos pasar pues no queremos tomar mucha desviación solamente te marcamos con tiempo ya pasamos ahí a recoger el pedido si me dijo pero te vamos a pasar por una gasolinera donde vamos a cargar gas y ya te llamamos pero no sé qué gasolinera será dijo que me iba a la marca más al rato a ver un saludo a toda esa gente que nos sigue en las redes sociales el gerente es el destino el más capuchino y el más guapo calmate como la ves de wasabi será verdad lo que dicen de la gente de wasabi que son bien inteligentes a ver hazle una cuenta mi compa una cuenta hazle una cuenta así como te la hacemos a ti ¿a poco si creen que vengan de wasabi ustedes aparente? si, si ya venimos venimos a echarte una vuelta épale épale a ver hazle una cuenta gerente pregúntale una cuenta ¿como de qué cuenta? como cuando yo te pregunto ¿0 más 0? ¿a 0 más 0? no, 10 no, si ¿cómo la ves gerente? es cierto ¿20 más 20? no, 70 ¿cierto? más 200 no, pues son 410 ¡tien gatos! ¿sí sabe? hay más o menos pero no, nos faltan ¿le falta tantito estudiar mamas? sí ¿cómo la ves gerente? también de wasabi manda saludos aparente saludos a la raza de wasabi y a la baratura de marcha allá donde chambeamos ¿a la familia? a la familia y al gerente allá al junior ¿tienes un gerente también? hay un gerente allá también allá le voy a chumbar el puerto vasame tíralo este gerente es bien celoso oiga es muy inteligente es muy inteligente la neta él no dijo las cuentas bien gerente 0 más 0 20 20 más 20 200 200 más 200 600 ya ves no hay fallo no hay ni un fallo es gerente aparte habla en inglés también pregúntale en inglés bienvenidos en inglés dile para los turistas pues para los que venden del otro lado afirmativo así es eso es todo ¿cómo cree que va a venir cualquier gerente a querer quitar el puesto a este hombre? nadie va a gerente lo juega en ese pinche pierdo que están ahí como piñata va como piñata lo va a hacer aparte tiene una lengua bien perra ¿cómo la ves gerente? está bien a mi chingar esta bien pirata hay que darle saludos a mi copi muchísimas gracias por haberse echado la vuelta la neta está haciendo un calorón horrible dicen que estamos como a treinta y tantos 40 yo creo ya dijo mi copi muchísimas gracias por echarte la vuelta para acá Adiós Adiós No sé grosero Ellos no saben inglés Queremos mandar un saludo muy especial Para Rodrigo Villanueva Que dicen que está encamado Que pronto que te libres más pronto Encamado o empiernado Ah pues Ahí te van a mandar un saludito Aparte Rodrigo Yo me llamo Celestino Celestino Capuchino Los mariscos de la antena Que te recuperas pronto Esta Corte 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 La charolita familiar es mi raza De los números 6673-540672 Mariscos de la antena Ahí quedó Va a llevar viejones Abrazo ¿Qué dice la gente? Ahorita Antes que se nos olviden compadre Los saluditos Quiero mandar saludos muy especiales para unos clientes de aquí de Juliacán Que nos compran una charolona Y se dejaron venir de Estaba retiradita la colonia de vino Pero Ahí le van los saludos Para David Seguame Para David Alonso Navarro Y para Claudia Navarro Y para Elvira Guerrero Muchas gracias Por el Por el El apoyo que nos han dado Ahí en los videos Y por venir aquí A A Mariscos De la antena Aquí está el compadre Ando un poco ausente Aquí en los videos con nosotros Pero Pero no Pero todavía Aquí anda el viejo Al tiro Es que se Es que se Es que se cortó el pelo Dice Un saludo Para la profesora Silvia Moreno Que todos los días nos ve Dice Y no se pide ningún capítulo Preguntó que sí Porque no se han ido En los videos Y tengo como tres videos Que nos hago Y es que aquí andamos Cambiando Me dijo que Le mandó un saludón De parte de aquí De su amigo Compadre De la antena De nuestros mariscos Y también para Para mi compadre Román Y para su esposa ¿Cómo dice que se llama su esposa? Me dice A Tijuana Que estaba mal De COVID Pero que ya está allá Quiero aprovechar también Esto para mandarle Un saludo A toda la gente Ese que nos mira Que Que está pasando Una situación de esas Del COVID Y todo eso Y se entretienen Viendo nuestros videos Mientras que están acostados Recuperándose Un saludo Para toda esa gente Que nos mira Y muchas gracias Por el apoyo Y esperemos que Toda esa gente Que está pasando Por esa enfermedad Que anda arrasando Con todo el mundo Que se recupere muy pronto Y muchas gracias Y muchas gracias Por el apoyo Saludazos ¿Qué onda compadre? Todo tranquilo ¿Qué le pareció El día de ahora? Pues subo el chambito ¿Eh? Subo el chamba ¿Sí salió siempre Para los sueldos? Sí Yo creo que sí Ya que llegué Toda la tarde Toda la semana Cuando no me iba temprano Lleva tarde La verga Hay que mandar los saludos Compa Ya Antes que me dé Los últimos saludos Gente va a decir Que qué castroso Que muchos saludos a Eric Pero la gente Los pide Nosotros Vivimos de la gente Compare Mano está regañado Mano está regañado A veces que se me pasa Mano salud Mano está regañado De que Ya se te subió No, sí Es el pedo Pues unos Se agüitan Porque no le mandan Y otros se agüitan Porque si los mandan De que se trata De puro salud Pero no Tiene que darle La atención a la gente Pues para que no se agüiten Eh, ahí va Un saludo para Doris Carrillo Saludazo para Lizeth Padilla También A Yely Ramírez Un saludo Para mi compa Efraín Elizalde Saludo para Edgar Barraza Saludos a mi compa Jorge Yo Soy También para Joel Márquez De Texas Para Dulio Costa De Salamanca Para Manuel Salinas Y pide un saludón Para La tita Y a su papá Iker Georgie Dice Y el último Un saludo para Mi compa Nico Hasta Guanajuato Saludoso Compa Nico Hasta Guanajuato Se van los saludones Fierro El compadre Escribo bien feo La verga Es que tengo El kinder trunco Y la neta Escribo bien feo La verga Y el guache Había puesto Iker Con Q Con la de queso La verga Parece que escribe Con las patas Compadre Ay Pero se entiende La verga Escribir Mafa a los meseros De repente No Porque ahorita Me hablaban Que se equivocaron Un pedido Bueno Es un gaje De los pisos Que barro Bendito Dios Ya nos la aventamos Mira wey Tengo marcado Aquí Del Del ¿Cómo se llama? Del 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 No Del Lentes Está bien Para que me respingan La gareja Cálmate Bueno Vamos a mandar Un saludazo A esta señora Bien especial Se me figuró Mucho La abuela Carmelita Que mira los videos Y que Y que ¿Qué te dijo Gerente La señora Cuando fuma El pedido Allá en la canasta No pues Que le da mucho gusto De que Que el gerente Haya Tenido un cambio Pues un cambio Bueno En vez de andar En las calles Tomando Pues que está Pues trabajando Y hasta cierto punto Mejor ¿Verdad? Así es A la máxima A la gancia A la gancia Y que ya no traga Mierda como antes Bueno le vamos a mandar saludos A la Este Para Adriana Quintero Un saludo Para muy especial Para Adriana Quintero Dana Quintero Dana Quintero Gaby Quintero Gaby Quintero Marisela Beltrán Marisela Beltrán Hilda de Quintero Hilda de Quintero Las de la Vicky De las Vicky Hay que dar unos saludazos Y muchas gracias Por habernos Hecho el consumo Del día de hoy Y ahí estamos Gracias De parte de Aparte de su amigo Gerente Deltín de Capuchino Los mariscos De la antena El lengua de oro Deltín de Capuchino M Twenty Gracias por ver el video.